La Secretaría de Economía, Hacienda y Fondo Europeo, Carolina España, presidente de la empresa de SAI SV Gaudapen, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén Jesús Estrella, director general de TRADE Antonio Castro, director general de IDEA Miguel Ángel Figueroa, delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondo Europeo, Industria, Energía y Minas de Jaén Javier Calvente, rector de la Universidad de Jaén Nicolás Ruiz, diputado andaluz Eri Domínguez, alcalde de los municipios de Puerta de Andalucía, de Bailén y de Guarromán, miembro de la Corporación Municipal, representante de entidades y empresas del tejido asociativo e industrial local y provincial y medio de comunicación. Buenos días y bienvenidos todos hoy aquí. La verdad es que para mí es un honor encontrarnos hoy aquí, en el andén de la estación de Madrid, para presentar en Linares un nuevo proyecto empresarial sobre el que estamos o el que llevábamos trabajando desde hace muchos meses, para que de una vez pudiese implantarse en el suelo industrial de nuestra ciudad, concretamente en nuestro Parque Empresarial Santana. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a nuestra consejera, a Carolina, por estar hoy aquí, en un día tan importante para todos nosotros, para nuestra ciudad. Un día en el que recogemos los frutos que plantamos hace unos meses y que, por fin, gracias a la ayuda de la Administración andaluza, hoy se hace en realidad. Gracias, consejera. El año que estuve en el Parlamento, allí muy bien acompañada por todos vosotros, tuve el placer de reunirme en alguna ocasión y de tener conversaciones contigo respecto a todo lo que conllevaba el Parque Empresarial Santana. Alguna que otra pregunta en comisión y siempre hemos apostado mutuamente, antes de saber que yo podría ser candidata a la alcaldía por nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias. Lo primero que quiero destacar es que desde el minuto uno nos hemos puesto a trabajar en algo tan necesario como es el desarrollo económico, como es la puesta en valor del Parque Empresarial Santana y, por supuesto, en invertir toda la financiación que nos dio la Junta de Andalucía tras la visita de nuestro presidente Juanma Moreno en 2021, al que desde aquí quiero agradecer toda su implicación con nuestra ciudad. En el mes de octubre del 2023 nos enteramos de que la empresa de SAISV buscaba implantación en Europa y nosotros fuimos ambiciosos. Y en noviembre, un mes después, tuvimos la primera reunión junto a representantes de la empresa, la agencia TRADE, IDEA e ICES, para atender las necesidades planteadas para que esta empresa se pudiese ubicar aquí en Linares. Han sido numerosas las reuniones que hemos tenido desde ese tiempo, desde noviembre hasta ahora, numerosos encuentros los que hemos mantenido y, como digo, es una satisfacción que hoy podamos firmar este documento que expresa el compromiso, las obligaciones y la firme voluntad de todos para lograr este objetivo final. Como alcaldesa, junto a mi equipo de gobierno, nos propusimos construir una ciudad innovadora, con talento, que mire al futuro, competitiva, comprometida con la transferencia del conocimiento y la creación especialmente de empleo. Linares es una ciudad con mucha pujanza y con mucho potencial y eso se refleja en el espíritu de nuestra gente, de los linarenses. Tenemos una población ampliamente formada, con mucho talento, pero también con una gran disposición innovadora. Somos una ciudad ideal para invertir, por nuestra situación geoestratégica, por supuesto, pero también por nuestro talento, por nuestro talante, por nuestra formación, por nuestra cualificación, comprometida con la transferencia del conocimiento y de la creación de empleo. Pero, además de todo eso, quiero decir que también por nuestro suelo industrial competitivo, por las bonificaciones fiscales y por el compromiso de todos, del ayuntamiento, de la cámara de comercio, del parque empresarial, del centro tecnológico, de la universidad, de las empresas y de los empresarios, con proyectos que van llegando a nuestra ciudad. Creemos que nos han elegido por todo esto, que les convenció nuestro compromiso, nuestra amabilidad, nuestra responsabilidad y también nuestra disponibilidad. No solo el del ayuntamiento, de Linares, que por supuesto, sino también por la simbiosis con la Junta de Andalucía y el apoyo de todos los agentes de conocimiento que os he mencionado anteriormente. Desde este equipo de Gobierno creemos en las posibilidades de estas instalaciones y estamos seguros del gran potencial que tienen, avalado por su tradición como pueblo industrial dentro de Andalucía. Y en esta línea de trabajo apostamos por la implantación de nuevas iniciativas que vengan vinculadas a la creación de empleo y a la riqueza para nuestra ciudad. El ayuntamiento y la Junta vamos a construir una gran planta industrial que albergue unas instalaciones nunca vistas, una planta innovadora en la que se dará cabida a tecnologías de primer lugar, de primer nivel, perdón, una de las fábricas más potentes de nuestro país. Desde nuestra ciudad pretenden distribuir sus productos por toda Europa, para todos los fabricantes de vehículos conectados. Por eso nos acompaña hoy aquí también personal de SEAT, al que le agradecemos su presencia, y por ello tienen implantación en Francia, en Alemania o en la República Checa. Me gustaría destacar los datos de la empresa de SAI. Son impresionantes su facturación, el número de empleados que tienen su inversión en I más D, su presencia internacional en definitiva, su papel estratégico en la industria del vehículo conectado. Además, me gustaría recordar que desde febrero del 2021, fecha en la que se produjo la cesión por parte de la Junta de Andalucía del Parque Empresarial de Santana a la ciudad de Linares, no se ha cesado en el empeño de poner en valor los terrenos que tenemos para impulsar precisamente esa recuperación industrial. En este sentido, agradecemos una vez más la apuesta de la Junta de Andalucía, que hizo en su momento por la revitalización de este parque, con la financiación de las obras de remodelación de este y su compromiso para continuar con él. Y este equipo de Gobierno ha trabajado para que se encuentren en el Parque Empresarial Santana un importante conglomerado con características positivas por sus instalaciones y por su localización. En este sentido, en nuestro empeño para que esta privilegiada y estratégica ubicación acoja empresas vinculadas a actividades innovadoras relacionadas con el sector industrial o tecnológico, se enmarca este proyecto que hoy la estamos presentando, que ha puesto su objetivo en nuestra ciudad, en Linares, y por el que venimos trabajando en los últimos meses y que, además, va a venir a beneficiar a todo un territorio provincial y, en consecuencia, a toda Andalucía. En este momento, me gustaría poner en valor la labor desempeñada por las distintas concejalías del Ayuntamiento de Linares, por el personal, por los diferentes concejales, por el gran trabajo que han realizado, porque lo puedo calificar de excelente. Este es un proyecto de todos. Es un proyecto de ciudad. Es un proyecto para un territorio. Pero bien es cierto que, para llegar hasta aquí, hemos necesitado el esfuerzo, especialmente de una serie de personas a las que me gustaría referirme en particular. Son los que han estado mano a mano, día a día, con el equipo humano de DESAI durante muchos meses, hasta culminar el proyecto que hoy presentamos. Ellos son lo que nuestros amigos de DESAI conocen como Linares Team. Gracias, especialmente, a Mariano, a Rafa, a José María, a Nan, Manuel, Pedro y a Raúl. Sin vosotros, esto hubiese sido mucho más complicado hacerlo. Desde que este equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento hace un año, su máxima prioridad ha sido poner a funcionar la ciudad, poner a funcionar Linares. Y para ello, uno de los pilares más importantes era crear las condiciones necesarias para que sea una ciudad atractiva, que llame la atención de las empresas y para que atraiga inversiones. Lo que redunda, de un lado, en la creación de empleo y, por otro, en la revitalización de nuestra ciudad. Para concluir, queremos decirles que estamos muy agradecidos porque DESAI-SV haya elegido Linares para ubicar su nueva línea de negocio que estamos presentando hoy aquí. Y queremos decirles que Linares los recibe, los ha recibido, pero los va a seguir recibiendo con los brazos abiertos. Porque en nuestra ciudad no solo se encuentra el mejor ecosistema empresarial para asegurar el éxito de los proyectos, sino también es una ciudad muy acogedora, una ciudad amable, con un rico patrimonio histórico, turístico, cultural, comercial y, por supuesto, gastronómico. Un lugar tranquilo y seguro que ofrece una excelente calidad de vida para todos los que nos encontramos aquí. Por todo ello, agradecerles su confianza y darle la bienvenida a nuestra ciudad. Sin duda, estamos ante un proyecto importantísimo que puede sumarse al tejido empresarial y productivo de Linares y que constituye una oportunidad única de generar trabajo en Linares. Una noticia muy esperada por todos. Muchísimas gracias.